El día de ayer 7 de marzo ocurrió un accidente que deja tres lesionados, esto ocurrió en la vía con sentido Buga-Guacarí. En las horas de la noche del martes 7 de abril ocurrió un accidente en la vía sentido Buga-Guacarí, a la altura de la Vuelta del Tomate, donde se volcó un vehículo donde se transportaba cuatro personas, dos mujeres y un hombre resultaron lesionados, los cuales fueron trasladados a un centro asistencial de Buga.